Estamos con Tomá Levé, que en 2002, hace 11 años, estuvo a nada de ganar aquí. Tomá, nadie mejor que tú para decirnos amablemente en castellano ¿Qué hay que hacer para ganar a Murfield, para llegar al domingo con posibilidades? El más importante del Murfield es jugar bien del T. Los fairways son tan pequeños que el T es muy importante meter la bola en el fairway. Si van a los bánkers, es casi imposible meter la bola en el green. Las lomas no son grandes, pero los bánkers son pequeños. El ángulo del golpe es casi imposible. Es la condición número uno. Y la segunda es meter la bola en el medio de los greens, de no atacar las banderas. Porque los greens aquí son lomas de la izquierda a la derecha. Son importantes y la bola se fue en posiciones muy difíciles. Los chips con el fairway que es muy duro y los greens con el sol son muy duros también. Es casi imposible meter buenos chips, buenos bánkershots aquí. El juego largo es el más importante aquí, porque los greens también tienen muchas lomas. Los pads son difíciles de meter los pads porque las lomas son importantes. Si juegas bien del T es una posibilidad de ganar. Y además, el campo engaña muy poco, ¿no? Es decir, todos los peligros los ves desde el T. El que está en el rap o en el bánker es porque ha fallado el golpe. Sí, 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 sí. Si juega bien, si juega recto del T es un campo muy bueno. Si mete un poco de slice, un poco de draw en la bola, la bola se fue con ángulos y lomas en los bánkers en posiciones casi imposibles. Es lo más importante de meter del T, no es tanto largo, muchos hierros del T, pero de meter la bola en el fairway. Si después el segundo golpe es un hierro 9 o un hierro 3, no importa. No importa tanto, ¿no? No importa tanto. Pero del T, la condición número uno, meterlo en el fairway. Muchísimas gracias. De nada. Buenas gracias.